la historia es pequeña la actividad que tenemos que hacer es también muy corta así que por favor sigamos y tratemos de avanzar lo más que podamos en lo que se refiere a los autores no sé si Evelyn la tenga lista si Lizen si tengo ya le comparto la pantalla ahí puedo observar mi pantalla Lizen si ya está compartiendo puede comenzar buenos días Lizen buenos días compañeros hoy les voy a presentar la biografía de Herbert George Wells este fue un escritor y filósofo británico que nació el 21 de septiembre en 1866 era el cuarto hijo del matrimonio formado por Sarah y Joseph Wells además tuvo varios trabajos y comenzó a formarse en biología, estudió en la escuela de ciencia en Londres posteriormente impartió clases en diversos colegios debido a su falta de recursos económicos tardó varios años en licenciarse poco después debido a problemas físicos decidió dedicarse a la escritura de manera constante su obra es prolífica con más de 100 libros y multitud de cuentos él ha realizado varias obras muy importantes entre las que destaca las obras de ciencia ficción como la guerra de los mundos 1898 o la máquina del tiempo 1895 ambas han sido llevadas al cine en más de una ocasión como obras de corte social está la obra llamada tono bungay 1909 o concentradas en el estudio de la historia de fuertes convicciones políticas Herbert George Wells defendió la posibilidad de una sociedad utópica y criticó durante mente a políticos y mandatarios sobre todo en relación a los conflictos armados y las guerras mundiales una de las frases que le representan es a pesar de que como estudiante no fue un alumno destacado un accidente lo convirtió en un ávido lector esto se debe a que este autor tuvo un grave accidente pero él a pesar de eso siguió adelante y desde ahí decidió convertirse en un lector ya que quedó postrado en una cama y no tenía nada que hacer y entonces él se dedicó más a la escritura en 1997 Herbert George Wells fue incluido en el salón de la fama de la ciencia ficción con carácter póstumo en reconocimiento a su obra pionera en el género también se ha reconocido su influencia en muchos eventos como en el hecho de que aparezca reseñado en la encuesta Locus de 1997 como uno de los mejores autores de ciencia ficción de todos los tiempos este autor falleció el 13 de agosto de 1946 en Londres a los 79 años de edad debido a un tumor hepático muchas gracias licenciado y compañeros por su atención bien ya lo que se refiere a H.G. Wells la guerra de los mundos la última adaptación la hicieron con el actor Tom Cruise la última adaptación y podemos también tomar en cuenta que la máquina del tiempo no es la de regreso al futuro es otro tipo de máquina y lo que se prueba ahí es las las dimensiones lo que se buscó en esa obra es como una máquina podría atravesar varias dimensiones no es necesariamente solo el tiempo entonces los mundos de los que se logra atravesar son en las cuatro dimensiones Ariel dice yo encontré mi archivo si quieres le puedo compartir D.L. Taylor A ver déjeme un ratito dónde está a ver exacto ahí está hoy les voy a hablar sobre la biografía de Brian Wilson Aldis bueno él nació el 18 de agosto del año 1925 en North Rock y murió el 19 de agosto de 2017 cumpliendo 92 años en Oxford Reino Unido ¿en qué escuela estudió? Tras estudiar en la West Brooklyn School de Nebón y en el Frank Link de Suffolk Aldis participó en la segunda guerra mundial y ejerció la profesión de bibliotecario en la ciudad de Oxford sus obras en 1969 publica Cabeza de Escalda una compleja obra que recuerda a James Joyce con la que rompe algunos límites de ciencia ficción publicadas hasta el momento tras algunas obras otras novelas menores de ciencia ficción Aldis escribe y publica en 1981 su serie de Heliconia que incluye en 1985 desde mediados de los años 50 escribió novelas y relatos cortos debutando en campo de la ciencia ficción con la novela Viaje al Infinito en 1958 libro editado también como La Nave Estelar gracias por su atención listo tenemos tiempo para dos exposiciones más chicos ¿Quién más puede poner? Anderson Mequiza señor Sánchez tiene ya entonces dale señor Sánchez dale compadre y ¡Gracias! ¡Gracias! ! ¡Gracias! Si se ve el licenciado Si ya se ve Bueno el licenciado Voy a hablar sobre James Grammar Biografía James Grammar Ballard Fue un escritor inglés de ciencia ficción Un gran número de sus escritos describe distopias Nacimiento 15 de noviembre de 1930 Concepción Internacional de Shanghái Fallecimiento 19 de abril del 2009 Londres, Reino Unido Obras Notables Crash, El Imperio del Sol Cuentos Juego de Niños, The Voice of Time y más Películas El Rascacielos Crash, Extraños de Placeres y más Vida James Grammar Ballard Nací en Shanghái, China En 1930 De padres ingleses Durante la segunda guerra mundial Fue encerrado junto a su familia En un campo de concentración Japonés Experimenta que es relativa de su obra El Imperio del Sol Propuesta para el broker El broker Price Ganadora del Guardian Fiction Price Y que más tarde llevaría al cine Steven Spry en la película Omonía En 1946 su familia se trasladará a Gran Britania E inició estudios de medicina en la Universidad de Cambridge Aunque no lo completará Completará A continuación Tratará como redactor en un periódico técnico Y como portero de Cover Gardner Antes de Inco In Ir Por rotarse A Ralph En Canadá Como piloto Una vez licenciado Trabaja durante 6 años Como adjunto A la dirección De una revista Científica Para pasar más tarde A dedicarse Por completo A la literatura Fallecimiento El 19 de abril Del 2009 Víctima de un cáncer De próstata Obras Sus primeros cuentos Datan de 1956 1956 Y en los años 60 Se convierte en uno de los autores de referencia de la llamada nueva ola De la ciencia ficción inglesa Su literatura desarrollada para problemática del siglo XX Ya sea de las catástrofes medioambientales o del efecto en el hombre de las evoluciones tecnológicas En su primera novela El mundo sumergido de 1962 Imaginan las consecuencias de un calentamiento global que provoca que los cateques polares se derritan Una de las primeras obras de clima ficción Una de las primeras obras de clima ficción Y que provocó que tensos debates sobre los límites de la censura contra la obsesión Cuando David Cronenberg la adaptó al cine en 1996 la película Crash estuvo a punto de no poder ser estrenada en Inglaterra Aquí podemos ver algunas de sus obras como Crash La Puntas de las Mujeres La Isla de Hormicón La Ola América El Mundo Sumergido La Sequía Guía del Usuario para el Nuevo Milenio Super Canes El Día de la Creación Y Rascacielos Gracias Listo Paulino ¿Usted tiene listo? Quase El Día de la Creación Tiene un problema con el audio, Pauli. No se lo escucha el micrófono. Gracias, Pauli. Por favor, Pauli, siga pasando. Yo le relato la exposición. Siga pasando las diapositivas. Entonces, ahí tenemos John Windham, nacimiento en el 10 de julio de 1903. Reino Unido, fallecimiento en el 12 de marzo de 1979. Tenemos que, en este caso, se casó con Grace Isabel Wilson. Eso quiere decir entre los años de 1963 y el 69. Se educó en la escuela Bedals. Sus obras están los cuentos Consider Her Wise and Others, Rain Don't Quest, Doom, Martian, Sleep Mars, entre otros. También tenemos el dato abajo, que es que murió de enfermedad cardíaca al corazón. Ya, algunas obras de el autor John Windham. En este caso, de Day Trifetz, El Pueblo Escondido. ¿No? Kriken acecha, ¿no? Kriken es un monstruo, ¿no? Por si acaso no sepan qué es Kriken, ¿no? Estas obras fueron escritas y publicadas entre 1135, 51 y 53, las Crisades en 55, los concilios de Midwood en 57, las dificultades de los líquenes en el 60 y Choque en el 68. Las obras que estudió Whitham, en este caso, están entre dos partes, un antes y un después de la Segunda Guerra Mundial. Las obras escritas antes de la Segunda Guerra Mundial, en este caso, bajo el seudónimo de John Bainon, un seudónimo en este caso es que yo me pongo otro nombre para que me hagan conocer como escritor. Entre otras novelas y cuentos, también después de la Segunda Guerra Mundial están los catastróficos, como habíamos indicado en el contexto. Estos catastróficos fueron Kriken Eyewix y El Día de los Trífugos. Tuvo hijos y cónyuges, ¿no? Aquí tenemos a los nombres de los hijos. En este caso, Whitham Flores, Walter Eleanor, William Thomas K. Muchas gracias, Pauli. Muy bien. Clarice, ¿tienes lista? Sí, Lissan. Sí, todavía avanza. Dale. Lissan, ¿no del libro? ¿Vamos a ir con usted o vamos a llevar de tarea? Conmigo, sí. La historia es muy pequeña. No se preocupe. Ya, Lissan. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a exponer sobre Richard Madison. Fue un escritor y guionista estadounidense de fantasía, ciencia ficción y terror. Los datos más importantes, su nacimiento el 20 de febrero de 1926 y falleció el 23 de junio del 2013. ¿Vamos a ir con ustedes? Vuelva a la parte donde está sin presentación y ahí siga pasando las diapositivas, no para una o para abajo. Clarice. Ya, ahí está. Ya. Información profesional. Su ocupación, novelista, cuentista y guionista. Los años activos fueron de 1950 a 2013. La educación fue la Universidad de Missouri, Escuela Secundaria Técnica de Broglie. Su biografía. Hijo de inmigrantes noruegos, crecido en Broglie, después cumplió su servicio militar como soldado de infantería en la Segunda Guerra Mundial y en 1949 se licenció a periodismo por la Universidad de Missouri en 1951. Se mudó a California, se casó en 1952 y sus hijos también fueron escritores, Richard, Christian, Chris Bettina y Alice Madison. Su comienzo. Madison inició en la literatura publicando sus cuentos en el periódico Broglie Ed. En California comenzó a escribir relatos de fantasía, terror y ciencia ficción, publicadas desde 1950 por la revista The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Su primer cuento publicado, nacido de hombre y mujer, lo hizo inmediatamente famoso. En 1954 apareció su clásica novela Soy leyenda, una original historia en la que el mundo sufre una pandemia de vampiros y un solo hombre debe enfrentarse a ella. En 1957 adoptó para el cine su novela El hombre menguante, de lo que resultó una película de culto. Sus premios. En 1947, Premio Mundial de Fantasía a la Mejor Novela. En 1984, Premio Mundial de Fantasía por su trayectoria. En 1989, Premio Rand Stowe a la Mejor Colección de Relatos. En 1990, Premio Mundial de Fantasía a la Mejor Colección de Relatos. Sus novelas. Furi on Sunday, 1953. Soy leyenda, 1954. El hombre menguante, 1956. El último escalón, 1958. The Comedy of Terror, en 1964. La casa infernal, 1971. En algún lugar del tiempo, en 1975. Más allá de los sueños, 1978. El último escalón, 188. Listo. Gracias. Ahí nomás, Clarice, porque se nos va el tiempo. Yo tengo siete minutos ahorita. Sí, gracias nomás. Con eso es suficiente. ¿Sí? Vamos a dar tiempo después a... A... Iré, pero vamos rapidito con esto, ¿no? Ustedes tienen que seguir la lectura, ¿no? Van a escuchar un audio basado en la lectura de las páginas, ¿no? Ven ahí. Margie lo anotó, esa noche en el diario. En la página del 17 de mayo de 2157 escribió, Hoy Tomy ha encontrado un libro de verdad. Era un libro muy viejo. El abuelo de Margie contó una vez que cuando él era pequeño, su abuelo le había contado que hubo una época que los cuentos siempre estaban impresos en papel. Uno pasaba las páginas, que eran amarillas, y se arrugaban, y era divertidísimo, ver que las palabras se quedaban quietas en vez de desplazarse por la pantalla. Y cuando volvías a la página anterior, contenía las mismas palabras que cuando las leías por primera vez. Caray, dijo Tomy, qué desperdicio supongo que cuando terminas el libro, lo tiras. Nuestra pantalla de televisión habrá mostrado un millón de libros, y sirve para mucho más. Yo nunca la tiraría. Lo mismo digo, contestó Margie. Tenía 12 años, y no había visto tantos telelibros como Tomy. Él tenía 13. ¿En dónde lo encontraste? En mi casa. Tomy señala sin mirar, porque estaba ocupado leyendo. En el ático. ¿De qué se trata? De la escuela. ¿De la escuela? ¿Qué se puede escribir sobre la escuela? Odio la escuela. Margie siempre había odiado la escuela, pero ahora más que nunca, el maestro automático le había hecho un examen de geografía tras otro, y los resultados eran cada vez peores. La madre de Margie había sacudido tristemente la cabeza, y había llamado al inspector del condado. Era un hombrecillo regordete, y de rostro rubicundo, que llevaba una caja de herramientas con perillas y cables. Le sonrió Margie, y le dio una manzana, luego desmanteló al maestro. Margie esperaba que no supiera ensamblarlo. De nuevo, pero si sabía, al cabo de una hora, allí estaba de nuevo grande, negro y feo, con una enorme pantalla, en donde se mostraban las lecciones, y aparecían las preguntas. Eso no era tan malo. Lo que más odiaba a Margie era la ranura, por donde debía insertar las tareas y pruebas. Siempre tenía que redactarlas en un código, que le hicieran aprender a los seis años. Y el maestro automático calculaba la calificación en un sentiamén. El inspector sonrió al terminar y acarició a la cabeza de Margie. No es culpa de la niña, señora Jones, le dijo la madre. Creo que el sector de la geografía estaba demasiado acelerado. A veces ocurre. Lo he sintonizado en el nivel adecuado para los 12 años de edad. Pero el patrón general de los progresos es muy satisfactorio, y acarició de nuevo la cabeza de Margie. Margie estaba desilusionada. Margie había abrigado esperanza de que se le llevaran al maestro. Una vez, se llevaron al maestro de Tommy durante todo un mes, porque el sector de la historia se había borrado por completo. Así que le dijo a Tommy, ¿Quién querría escribir sobre la escuela? Tommy le dijo con aire de su prioridad, ¿Por qué no es una escuela como la nuestra, tontuela? Es una escuela como la de hace cientos de años. Y añadió al tivo pronunciando la palabra muy lentamente, siglos. Margie se sintió dolida. Bueno, yo no sé qué escuela tenían hace tanto tiempo. Leyó el libro por encima del hombro de Tommy y añadió, De cualquier modo tenía maestro. Claro que tenía maestro. Pero no era un maestro normal, era un hombre. ¿Un hombre? ¿Cómo puede ser un hombre o ser maestro? Él les explicaba las cosas a los chicos y les daba tareas y les hacía preguntas. ¿Un hombre no es lo bastante listo? Claro que sí. Mi padre sabe tanto como mi maestro. No es posible. Un hombre no puede saber tanto como un maestro. Te apuesto a que sabe casi lo mismo. Margie no estaba dispuesta a discutir sobre eso. Yo no querría que un hombre extraño viniera a casa a enseñarme. Tommy soltó una carcajada. Qué ignorante eres, Margie. Los maestros no vivenían en la casa. Tenían un edificio especial y todos los chicos iban allí. ¿Y todos aprendían lo mismo? Claro, siempre que tuvieran la misma edad. Pero mi madre dice que un maestro hay que sintonizarlo para adaptarlo a la edad de cada niño al que enseña y que cada chico debe recibir una enseñanza distinta. Pues antes no era así. Si no te gusta, no tienes por qué leer el libro. No he dicho que no me gustara, se apresuró a decir Margie. Quería leer todo eso de las extrañas escuelas. Aún habían terminado cuando la madre de Margie llamó. Margie, escuela, Margie. Margie a sola vista. Todavía no, mamá. Ahora, chilló la señora de Jones. Y también debe ser la hora de Tommy. ¿Pueden seguir leyendo el libro contigo después de la escuela? Le preguntó Margie a Tommy. Tal vez, dijo con petulancia. Y se alejó silbando con el libro viejo y polvoriento debajo del brazo. Margie entró al aula. Estaba al lado del dormitorio y el maestro automático se hallaba encendido y esperando. Siempre se encendía a la misma hora todos los días. Excepto los sábados y domingos porque su madre decía que los días aprendían mejor si estudiaban con un horario irregular. La pantalla estaba iluminada. La lección aritmética de hoy. Habló el maestro. Se refiere a la suma de quebrados propios. Por favor, inserta la tarea de ayer en la ranura adecuada. Margie obedeció con un suspiro. Estaba pensando en las viejas escuelas que había cuando el abuelo del abuelo era un chiquillo. Asistían todos los chicos del vacillario. Se reían y gritaban en el patio. Se sentaban juntos en el aula. Regresaban a casa juntos al final del día. Aprendían las mismas cosas así que podían ayudarse hacia los deberes y hablar de ellos. Y los maestros eran personas. La pantalla del maestro automático se entrió. Cuando sumamos fracciones de un medio y un cuarto. Margie pensaba que los chicos debían adorar la escuela en los viejos tiempos. Pensaba en cuánto se divertía. Listo. En este caso es un cuento de Issa Daximov. No está en Yo Robotimov. ¿Sí? A ver, rapidito chicos. Son dos actividades muy fáciles de hacer. ¿Qué página le dicen? Ya, ahí se me fue una. Ya. La página que llenar, en este caso la página 189. La primera dice, hay un viaje en el tiempo dentro del cuento en el cual se van a la escuela del pasado. El año en el que ellos están es el 2157. En el espacio en blanco, en este caso en el cielo de cada uno de los dibujos, hay que poner cómo fueron las escuelas en cada uno de los tiempos según el gráfico. Nosotros, o investigar cómo fueron las escuelas en cada uno de los tiempos, nosotros conocemos que en la Edad Media la educación estuvo sola al servicio de la religión. Entonces, eso pongan aquí donde dice la Edad Media. La educación estuvo al servicio de la religión. Solo el que era religioso podía educarse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lizan? Sí, sí, te escucho. ¿Lizan? ¿Lo escucho, Ariel? Gracias. Falta para mañanas que no le pude presentar porque mi presentación estaba congelada. A ver, por favor, hágame caso rapidito porque son ya las 9 y 15, se me va el tiempo. A ver, en este espacio aquí, en donde está el cielo, después, obviamente, sí, todos los demás se sentan mañana. Sí, por favor, no hay cómo hacer ahora ya. Aquí, aquí, en este espacio, en donde está el cielo, donde dice la Edad Media, aquí deben poner que la educación estaba solo al servicio de la religión. En el renacimiento, en este espacio en blanco, al lado de la persona que en este caso está pintando. Hacemos en los cuadritos acá, ¿verdad? En el libro. Sí, en los cuadros. Sí, pero solo en los espacios donde podemos poner letras, porque el otro es dibujo. ¿Ya le puedo repetir sin disculpe? Ya, vuelvo a decir, la Edad Media, la educación estuvo al servicio de la religión. Sí, en la parte de acá, donde dice renacimiento, tienen que poner, comienzan las primeras escuelas regentadas por los católicos. Sí, las primeras escuelas regentadas por los católicos. En donde dice siglo XIX, acá en este espacio, al lado de donde está el avión, tienen que poner, en este caso, comienzan las escuelas laicas al servicio de toda la comunidad. ¿Cómo se desarrolla la comunidad? ¿Licen, Licen, Licen, no puedo repetir la edad? Esa es la, la de siglo XIX. Comienzan las escuelas laicas al servicio de toda la comunidad. ¿Cómo se desarrolla la comunidad? La comunidad entre el siglo XX y el siglo XXI es exactamente la misma, ¿sí? Lo único que ha cambiado en la actualidad es ese asunto de que ahorita estamos haciendo clases virtuales. Entonces, nosotros podríamos poner que en la parte del siglo XXI, aquí donde está en azul, se están desarrollando clases virtuales. Y en la parte del siglo XX, se desarrollan las escuelas más de forma presencial. ¿Sí? En ciclo XXI, Licen. Se desarrollan las escuelas más de forma presencial. Y aquí se desarrollan clases virtuales y lectura digital, que es lo que está en este caso. Y obviamente, cuando llega el año 2157, según el cuento, el, la es, el, el robot representa al profesor y él se encarga de enseñar todas las materias. Dicen, esto ponemos en, o sea, por ejemplo, en los cielos de cada uno. Sí, en los cielos de cada, de cada uno de los, de los, cada uno de los dibujos. Entonces, ahí ustedes tienen que llenar cuáles son las ventajas y desventajas. Ustedes han vivido momentos y ahorita han leído el espacio, ¿sí? De cómo se desarrollaron las, en las escuelas en 2157. Entonces, ahí podrán decir, ventajas, tener un profesor, persona. ¿Por qué? Porque obviamente nos relacionamos con él. Entonces, ahí tienen que poner cuáles son esas ventajas que ustedes creen de la escuela y de la educación. Y desventajas, ¿sí? El, la desventaja mayor que nosotros estamos aprendiendo en este caso a desarrollar es el asunto de la lectura digital, ¿no? En esa escuela se desarrollaba solo una lectura física. Entonces, la lectura digital permite avanzar mayormente con libros de manera digital. Esa es una desventaja, ¿sí? Sí, listo. Ya se entiende lo que deben hacer. Esa actividad tienen que llenarla y ponerme hasta mañana. Sí, chicos. Y las demás posiciones, por favor, mañana no avanzamos ahora el tiempo. ¿Sí? Le hice una pregunta. Ya que te hicimos todo, ¿no? En ventajas y ya llenamos toda la página, ¿verdad? Sí, solo eso. Sí, solo hasta ahí nomás es Damián. Ya, y le llenamos y le mandamos esta página, ¿verdad? Nada más. Nada más. Listo, chicos. Se queda menos de un minuto. Nos vemos. Chao, chao. Bien. Chao, pero...